Gracias por la invitación Un trago de agua viente para toda la gente Toma un trago de serrón para el mandador Una copa de ese vino es para aquella que no vino Un trago de esa tequila es para aquella chiquilla Un huestivo abre las rocas, la vuelve a todas locas Y con todo se revuelto a quien se queda despierto Mejor es el agua viente para ser más inteligente Vamos de mano en mano, conociendo mucha gente Un trago de agua viente para que no se quede Es para toda la gente, no más un trago de cerro, no es para más calor, una copa de ese vino, es para aquella que no vino, un trago de esta tijera, es para aquella tijera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.